Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com, el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas. En este video te explicaré como activar el modo oscuro en Chrome para disfrutar de una experiencia de navegación más agradable en entornos con poca luz y reducir también el cansancio visual. Por eso si estás listo, comencemos. Bienvenidos a comohacer.com El modo oscuro se ha vuelto cada vez más popular en aplicaciones y sistemas operativos debido a sus beneficios para la comodidad visual y el ahorro de energía en dispositivos con pantallas OLED. Google Chrome, uno de los navegadores web más utilizados, también ofrece la opción de habilitar el modo oscuro. Ahora te voy a mostrar cómo hacerlo de manera fácil, rápida y sencilla. Lo primero que tienes que hacer es dirigirte a tu navegador de Google Chrome. Como puedes observar allí está la parte en blanco. Te vas a dar clic en los tres punticos que se encuentran arriba y le das clic luego en configuración. Ahora simplemente te vas a ir donde dice diseño, le das clic allí y le das clic donde dice tema. En la ventana que se desplegó nueva simplemente te va a dirigir a Chrome Web Store. Vamos a buscar allí en el buscador, buscamos modo oscuro y le damos enter. En este caso nos va a mostrar un modo oscuro pero solamente para lectura. Simplemente le damos clic allí y ahora como pueden observar este modo para leer le damos clic en agregar a Chrome. Recordemos que esta es una extensión por lo que vamos a agregarla. Esperemos a que cargue la extensión. Anclamos la extensión en la barra de notificaciones de Chrome y abrimos una nueva pestaña por ejemplo lectura. Vamos a abrir Wikipedia. Como pueden observar hasta el momento está en modo claro pero ya se puso en modo oscuro para la lectura. Le damos clic en Wikipedia y como pueden observar todo está en modo oscuro. Pero ahora si deseamos colocarle un tema completo a nuestro Chrome de modo oscuro simplemente nos vamos atrás colocamos el mismo proceso, colocamos modo oscuro, le damos enter y en la parte de temas estamos allí. Como pueden ver ahí nos muestra el modo oscuro en temas. Damos clic y lo agregamos a Chrome también. Esperamos a que cargue y ahora como pueden observar ya se colocó nuestro tema oscuro en Chrome. Ahí está. Esa es la interfaz del modo oscuro. En resumen activar el modo oscuro en Google Chrome es una forma sencilla de mejorar tu experiencia de navegación especialmente en condiciones de poca luz para reducir la fatiga visual. Prueba el modo oscuro y descubre cómo puedes hacer que tu navegación sea más cómoda y agradable. No olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.